La puesta en marcha del nuevo Tratado de Libre Comercio va a poder finalmente restaurar la certidumbre en los más de 1.4 billones de dólares de comercio anual que hay entre México, Estados Unidos y Canadá. Sabemos que el T-MEC es una condición necesaria, pero no suficiente para reactivar la economía de nuestro país. Solamente en dos meses, 10 mil empresas ya no existen, que son miles de restaurantes, peluquerías, lavanderías, papelerías y tienditas de la esquina. Todas estas han tenido que cerrar sus puertas. Son la micro y la pequeña empresa las que no van a ser beneficiadas directamente con la entrada en vigor del T-MEC. Hoy requerimos de un proyecto que tenga una magnitud similar para apoyar a todas las pymes que no estén vinculadas con la exportación. Queremos que puedan competir frente a sus pares del norte. Las manufactureras mexicanas, por ejemplo, exportan solo un 5%, mientras que las de Estados Unidos un 14% y las de Canadá un 28%. Algo debemos hacer para no quedarnos atrás. A la par de este tratado, tiene que entrar en vigor un programa emergente para reactivar la economía y superar una de las peores crisis a las que se ha enfrentado nuestro país. Desde Acción Nacional, hemos propuesto una y otra vez en todos los foros y debates una reingeniería a la economía y a la política social, donde el centro sea el empleo para elevar la calidad de vida de las y los mexicanos. No podemos quedarnos en esta subsistencia, porque sabemos que sí hay de otra. Sin embargo, parece que para el gobierno federal, los inversionistas y la iniciativa privada son los grandes enemigos, no los delincuentes, la violencia y el desempleo. Impulsar y recuperar lo hecho en México a través de una política industrial que debe implementar el Estado va a ser clave para que el país aproveche los cambios que vendrán con el T-MEC. Nosotros le decimos sí al tratado, pero también sí a un cambio en la economía de las familias mexicanas.